Alegres luces del día Alegres luces del día Bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia Muchas gracias por estar con nosotros Recuerden que ya estamos aquí en nuestra última sesión del ciclo Introducción a la Historia del Libro y la Edición en México Hoy es nuestra sesión final, cosa que nos entristece pero pues ya empezaremos a preparar más cosas para continuar charlando de este tema que nos hemos dado cuenta que ha sido de su gran interés y pues antes de darle la palabra a la doctora Garone quiero mandar saludos, veo que tenemos a gente de Puebla, de Monterrey de Michoacán, también de Oaxaca, del estado de Guerrero y pues también a todos aquellos que nos escuchan en los países de América Latina muchas gracias por estar con nosotros y darle continuidad a nuestros ciclos y pues vamos a dar inicio, voy a dejarle los micrófonos a la doctora Garone y también coordinadora de este ciclo para dar inicio a nuestra sesión Hola, buenas tardes a todos Muchas gracias Yasmin, muchas gracias Adolfo que siempre nos acompaña y sobre todo bienvenida a Jenny Me sumo también al saludo a todas las personas que ya se han convertido en nuestros acompañantes de cada una de estas emisiones que nos hacen preguntas, que a veces no podemos responder que nos piden bibliografía que nos hacen sugerencias y por supuesto también críticas eso para nosotros es realmente magnífico es una de las cosas que queríamos con este ciclo es una sana provocación un estímulo para seguir estudiando y conociendo fragmentos, viñetas, momentos, espacios, temas y problemas de la historia y los estudios del libro y la edición en México Esta última sesión tenemos el honor de contar con nosotros con Jenny Teresita Guerra González y les voy a leer una semblanza curricular para que ustedes vean que es una persona ideal para dar este cierre Ella es investigadora definitiva en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la información de la Universidad Nacional Autónoma de México en la línea de investigación, industria editorial y de contenidos digitales Es doctora en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de Madrid y también doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el nivel 1 y tiene el nivel C en el programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo de la UNAM Fue becaria postdoctoral en la Coordinación de Humanidades de la UNAM Actualmente es integrante de la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonorios y Audiovisuales del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Es miembro activo del Seminario Interdisciplinario de Bibliología con sede en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y es corresponsable del proyecto de investigación PAPIT titulado de las revistas a empresas a los blogs y portales digitales la acción político-cultural de las publicaciones culturales en América Latina de 1960 a 2020 Ha publicado numerosos artículos y capítulos del libro así como impartido talleres, cursos, conferencias y asesorías sobre publicaciones académico-científicas, repositorios, edición institucional curaduría de contenidos y contenidos digitales Jenny es profesora en el posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información y tutora en la Maestría de Diseño y Producción Editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana Parlante del Xochimilco y también de la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México Este, como ven, es un perfil idóneo para cerrar nuestro ciclo y sin más quiero ceder la palabra a nuestra invitada del día de hoy Bienvenida, Jenny Bueno, muchas gracias Marina por las palabras de la presentación por supuesto a la Academia Mexicana de la Historia que nos dio la oportunidad, tanto a mí como a otros colegas de hablar sobre esto que nos apasiona que es el mundo del libro y el mundo de la edición Particularmente yo ahora para cerrar este ciclo ya que lo estamos viendo en esta perspectiva histórica de larga duración me disculparán los historiadores si no tomo la terminología adecuada los referentes que yo tengo de la historia pero sí es un trabajo más volcado hacia la historia contemporánea del libro y la edición de nuestro país lo que yo vengo a hablar el día de hoy y por ahí algunos señalamientos ahora que ustedes vean mi presentación voy a iniciar con un contexto general es decir, hay muchas otras cosas que definen el cómo es la edición en nuestro país no es un contexto aislado obedece a una dinámica internacional a una dinámica regional de la que voy a hablar bien poquito nada más para citar un precedente y a partir de ahí voy a empezar a detallar y dar cuenta de algunas de las editoriales que surgieron en el periodo que es de los años 80 y 90 en el cual tenemos sobre todo editoriales independientes editoriales de libros infantiles que es un rubro de la edición independiente editoriales artesanales y a la par van surgiendo proyectos de digitalización y de información digital y de procesos digitales vinculados a la misma entonces ahí vamos a ir viendo también cómo las materialidades cómo el libro cambia en las colecciones cómo cambian los procesos cómo cambian la concepción misma del libro y de las obras en este devenir histórico que ha acompañado tanto a la edición también vamos a ver que es difícil reconstruir ese periodo histórico por la falta de estudios formales ahora estoy justamente cuando empecé a preparar esta conferencia retomando algunas cuestiones que ya había trabajado antes desde mi tesis de maestría en donde trabajé cuestiones de la edición independiente y eso ya ya tiene más de 15 años entonces bueno regresando a hacer un trabajo de reconstrucción de la misma y sentando los precedentes porque parece que ahí hay un cierto olvido ¿no? por lo que pasó en el periodo se habla mucho pero se habla de manera informal y hay poco trabajo sustantivo que nos permita hacer una historia de la edición del periodo pero bueno sin más agradezco la oportunidad y voy a iniciar compartiendo mi pantalla para que puedan ver y vayamos platicando del asunto al final claro que espero sus preguntas sus comentarios que habrá cosas que desconozca por supuesto por el mismo vacío que hay en torno a este periodo ¿no? que pareciera que está todo dicho y todo hecho pero no es así a diferencia de lo que ocurrió o lo que ha ocurrido con las grandes narrativas en torno a la edición de estas grandes casas como fondo de cultura económica como siglo XXI no es algo que tengamos con la edición independiente y emergente ¿no? que toda la historia parece que está fragmentada y hay que juntarla hay que ir haciendo el trabajo de un tejido para que exista un sustento en la misma bueno pues sin más voy a proceder a listo bueno creo que ahí ya ya está bueno ok esto como les digo son proyectos editoriales emergentes de esta segunda mitad del siglo XX concretamente los años 80 y 90 que tienen peculiaridades muy muy concretas y en ese sentido de donde yo parto es justamente voy a hacer un pequeño paneo del contexto internacional de los años 80 nosotros o define el contexto de los años 80 en la edición un proceso en el que las editoriales nacionales en nuestros países todo ese como podríamos decirlo como lo denominaba Bordieu todo ese campo editorial que se formó en los años 40 50 y demás que aquí tuvimos editoriales muy importantes como Joaquín Mortiz como Ediciones Castillo etcétera bueno así en el resto de los países a nivel mundial se empezaron empezaron a ser adquiridas por grupos transnacionales editoriales en el ámbito de la lengua española específicamente Planeta y Prisa con Alfaguara y en términos de la literatura inglesa con Random House y otras editoriales de enorme calado ¿no? Estos transnacionales de la edición que así se les denomina a su vez fueron adquiridas por conglomerados de medios o por medios de comunicación ahí vamos a ver que hay un cambio radical en cómo se concibe la edición y el objeto libro de ser una práctica cultural a verse como una práctica comercial eso es algo que llama mucho la atención en el periodo y que ocasionó muchos cuestionamientos esta fase que se denomina la fase de la edición de los conglomerados multimedia en donde hubo estas adquisiciones verticales porque por ejemplo los medios de comunicación se gestionan de manera muy distinta a cómo se gestiona las editoriales ¿no? por aquello de la historia intelectual que llevan los procesos de construcción de conocimiento todo lo que hay detrás para transformar de un manuscrito a un texto a un libro ¿no? porque acuérdense como bien decían por ahí los autores no escriben libros escriben manuscritos y el trabajo editorial es lo que hace ese tránsito este proceso la verdad que empezó a acentuarse empezó en los años 80 implicó algo que se llama la mercantilización de la literatura y la creación intelectual y cultural esto también se va a ver manifiesto en un auge de contratos de cesión de derechos de los autores que van a privilegiar la publicación local y restringir la edición y circulación de las obras en este proceso todo aquello que había surgido en los años 40 60 en que nuestra literatura bien que mal circulaba por medio de las fronteras acá no acá ya empieza a restringirse entonces nosotros nos vamos a encontrar que un sea en el ámbito de la lengua española inglesa portuguesa etcétera vamos a ver que un autor que se publica en un país ya no se publica en otro entonces ahí vamos a ver un cierre un cercamiento por así decirlo a este flujo editorial que también obviamente nosotros lo vamos a padecer acuérdense que aquí ya tenemos esta dinámica de globalización mucho más acentuada de tal forma que va a haber una serie de estudios que no sé si ya los conocen algunos de ustedes sobre estos procesos tan difíciles para la edición como este clásico de Andrés Schuyklin de la edición sin editores de editar para la vida de Michael Korda de este de Jordi Nadal sobre libros y velocidad es decir hay un cuestionamiento en qué se convirtió la edición a partir de los años 80 que se va a acentuar en los 90 para que fuera básicamente una un escenario de lo que llaman el bestsellerismo ¿no? de solamente publicar aquellos libros que nos van o que van a obedecer a públicos muy grandes y que va a valer la pena imprimirlos o editarlos ese es nuestro contexto pero el contexto regional ahí vamos a ver otra serie de atenuantes en los 80 sobre todo vamos a ver una década que se llama la década perdidas los que tenemos una formación más latinoamericanista entendemos este proceso donde tenemos dictaduras crisis económicas devaluaciones constantes un cese de la movilización social por eso es que ahí tenemos muchas publicaciones alternativas los fanzines que no aquí no lo voy a tratar pero es una beta muy rica en términos de publicaciones alternativas van a ser como los canales disidentes y alternos a la edición y también vamos a ver un cierre de editoriales una persecución en el contexto de la región precisamente por la cuestión de las ideas políticas porque hay un cierre pero ciertamente hay espacios para poder generar conversación el neoliberalismo va a arribar al continente y Chile va a fungir como este laboratorio para la implantación en América Latina en los 90 ya tenemos un auge de movimientos juveniles y sociales pro derechos humanos contra la privatización del espacio público a favor de la libertad de expresión pero también vamos a tener una acentuación de la pérdida de soberanía de los estados latinoamericanos frente a los organismos internacionales y esto bien que mal se ve reflejado en la edición en nuestros países había numerosos editoriales estatales o proyectos estatales de edición que se van a ver condicionados por esto hay gente que deja sus proyectos crea sus propios editoriales o crea proyectos emergentes muy vinculados con el arte muy vinculados con este escenario de producciones alternativas contestatarias el caso chileno es emblemático donde edición y performance tienen una conjugación muy interesante pero en México también hace unos años el MUAC el Museo de la UNAM tuvo una exposición que si no mal recuerdo el nombre es más o menos sobre la resaca y la resaca es esa década de los 90 en México en donde tuvo tanto auge los fanzines que en realidad es tan interesante ver ese tipo de publicaciones cuando los editoriales empiezan a ser cooptadas y hay pocos espacios para la expresión no formal por así decirlo o no respaldada por el Estado que siempre había subvencionado en el caso mexicano es full la subvención de parte del Estado en estas décadas vamos a ver que Barcelona se va a convertir en la capital de la literatura y la producción cultural e intelectual latinoamericana parece que esto es muy cuestionado porque además aquí nuestros editores perdón nuestros autores nuestros escritores se ven obligados a migrar ahí para que les sean publicados y sus obras tengan circulación regional es decir se forma una capital extraterritorial de nuestra literatura y de nuestra producción cultural que aún se mantiene y entonces ahí se establece un nuevo canon también para la edición Prisa que es esta editorial que tenía Alfaguara que ya inclua Prisa esa parte de los sellos editoriales aunque sigue el conglomerado mediático es adquirida posteriormente por Penguin Random House es decir empieza ese proceso de cooptación de otras editoriales que en nuestro caso empieza en los años 90 y se habla de todo un proceso de alfaguarización de la literatura hispanoamericana donde entonces ellos están condicionando prácticas condicionando el mercado y hay serios cuestionamientos de parte de los propios escritores aquí les muestro un ejemplar de Macondo que fue una antología en la cual estuvieron a cargo Alberto Fuguet y Sergio Gómez chilenos para hacer un cuestionamiento justamente a lo que se había convertido la literatura que está muy ligada con la cuestión de la edición y lo que estaba fungiendo en nuestros países ¿no? cómo esto limitaba o cercaba las posibilidades de pues de circulación de la literatura y de producir literatura no comercial en nuestro contexto nacional ya tenemos una serie de crisis económicas y estancamiento económico de evaluación del peso en el 82 el error de diciembre en el 94 la emergencia del STLN y la cuestión indígena en la agenda política nacional y la caída del PIB como partido de Estado así como estamos viendo la cuestión latinoamericana vamos a ver que en el caso mexicano ocurre un movimiento un tanto cuanto ligado a las contras respuestas o las ofensivas que es la generación del crack ahí vemos a Jorge Volpi a Errasti a Pedro Ángel Palau Ignacio Padilla con este nuevo movimiento alternativo que también busca cuestionar cómo las propias editoriales centrales que fueron adquiridas por los conglomerados multimedia condicionan cierta literatura en ciertos espacios de manifestación en 2016 ellos en 96 habían lanzado un manifiesto el crack en 2016 que se cumplió en 20 años se lanzó como un análisis y una evaluación y siempre sale resultante ahí las imposibilidades de la circulación de la literatura y de las editoriales como estos espacios que empezaron a privilegiar eminentemente lo comercial es muy interesante ver este periodo también porque qué extraño ahí sí me surge el consejo qué extraño que cuestionaban las ideas centrales de las editoriales y de la literatura pero ellos jamás publicaron con editoriales denominadas independientes ¿no? entonces ahí resultó ser un cuestionamiento que a ellos mismos también se les es controversial en ese sentido ¿no? si tanto iban contra la lógica del mercado ¿por qué no publicaron en los circuitos independientes que estaban formando? es interesante poder verlo en esa perspectiva ¿qué entendemos por este universo emergente de la edición en México en los años 80 y 90? a ver con emergente aquí no doy por hecho que es alternativa por emergente quiero decir en el sentido de nacer de emerger de surgir de crearse de crear algo nuevo ¿qué editoriales surgieron sobre todo en el periodo que vamos a ver que el periodo está caracterizado por editoriales independientes que a veces en medida de sus contenidos de la forma en la que producen de sus prácticas de sus discursos se les puede o no llamar alternativas ¿sí? entonces ahí a veces el concepto es nebuloso incluso lo vemos en los análisis que se han hecho sobre la cuestión a veces se les denomina de un modo a veces de otro muchas veces no llegar a un término concreto ahí también hay que precisar algunas cosas las editoriales artesanales propiamente y también emergieron durante este periodo muchas editoriales universitarias si bien es cierto había las universidades estatales en nuestro país tenían jefaturas de publicaciones y tenían espacios para la publicación no eran como tal editoriales eran más bien o talleres de impresión no llevaban todo el proceso para poder hablar en un sentido estricto de editorial sin embargo si vemos este escenario particularmente yo me voy a centrar en dos que son las editoriales independientes alternativas y las artesanales para hablar un poco de sus procesos de sus prácticas de sus colecciones y de su énfasis en privilegiar una u otra literatura o dirigirse a ciertos públicos muy concretos en 2014 hice una tesis doctoral sobre la edición universitaria en América Latina con un énfasis en las instancias editoriales de la UNAM está de libre consulta en el portal de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios de Información de la UNAM que pueden consultar si es de su interés y también ahí tengo algunas que otras colaboraciones mapeando las editoriales universitarias por eso en este momento salieron de mi foco de interés algo que quiero puntualizar es que yo estoy en desacuerdo con utilizar el término industria editorial mexicana o industria editorial para analizar esto si nosotros tomamos esa noción de industria editorial desconocemos que gran parte de la edición que se hace como la artesanal no recurre a métodos industriales ¿sí? entonces estoy sobre todo haciendo un trabajo de revisión y considero que tenemos que hablar en términos de edición de una historia de la edición o de un análisis de la edición en su conjunto pero no de industria editorial porque hay muchos aspectos de la edición que escapan a esta definición entonces a mí me parece que es algo que se ha ido normalizando pero que tendríamos que cuestionar precisamente por estos procesos ¿sí? entonces yo en mis últimos trabajos ya no utilizo la denominación industria editorial porque no lo está ya no me parece que ya no es funcional porque hay muchos otros proyectos que no van a poder encajar como industriales y tiene que haber un cuestionamiento de fondo desde la propia denominación de las cosas ¿no? es un poco lo que pasa con libro electrónico y libro digital el libro electrónico siempre va ligado a una materialidad a un soporte físico el digital no el digital eminentemente corre por web entonces si bien puede estar disponible offline pero sí marca un antes y un después de ciertos avances en este sentido bueno pues vamos con las editoriales independientes ¿qué son las editoriales independientes? en un esfuerzo por definirlas acá sin leer ni nada explicando generalmente hay un acuerdo en que son estas editoriales que salen del circuito comercial o que privilegian la publicación o la difusión de ciertas ideas que no tendrían cabida en las grandes editoriales comerciales sean transnacionales o no y que lo que más se busca es justamente llegar a públicos a los que estas otras editoriales no lo hacen este es un concepto que puede irse moldeando en función de diferentes autores esta es una de Ana Gallego y Erika Martínez en este libro que publicaron hace dos años que se llama Apolmón o sobre cómo editar de forma independiente en español y siempre está patente la idea de que lo independiente la rentabilidad económica es secundaria sin embargo esto no siempre es así y a ese respecto del lado de lo regional hay un libro que les recomiendo que es Independientes de qué de hablan los editores de América Latina de Víctor Malumian y ahora no me acuerdo el otro autor en donde dicen bueno podremos ser independientes de muchas cosas pero de lo comercial no porque bien que mal en algún momento vas a requerir un ingreso para poder seguir editando sin embargo en estas editoriales lo que se busca es crear un balance en el que la parte económica no determine por fuerza la cuestión de qué se edita ahora en este lado de las editoriales independientes el hecho de que sean independientes no quiere decir que todas están unificadas o uniformes hay editoriales grandes en este momento por ejemplo como sexto piso y editoriales pequeñas este como diéreses diéreses editorial que es una editorial de tipo artesanal que son chiquititas o mini editoriales o micro editoriales donde trabajan una o dos personas y entran en la denominación de independiente el tamaño no necesariamente es una cualificación para hablar de independiente ¿no? entonces ahí también hay que ir puntualizando vamos a iniciar con la primera editorial independiente acuérdense de esto de entre comillas de los años 80 que fue el Tucán de Virginia ¿no? esta editorial que fundó Víctor Manuel Mendiola y Guillermo Sanferio y que se enfocó a la publicación de poesía y narrativa es bien interesante el ediciones el Tucán de Virginia esta es una editorial y creo que eso nos puede hacer muy patente ese concepto de sostenibilidad editorial nuestras editoriales que surgen en estos periodos 80 90 han sobrevivido han podido ser sostenibles sea por medio de la coedición sea incorporando nuevas funciones como ahora las editoriales con la pandemia generaron toda una oferta de cursos una oferta formativa una oferta de servicios editoriales bueno acá sobre todo en este periodo yo lo que detecté es que muchos iniciaron incluso su camino coeditando entre ellas entre una o más editoriales independientes y a veces incluso con el Estado eso dicen que bueno que eso deja de lado la cuestión de la independencia si y no puede determinarla o puedes decidir sobre qué colecciones se hacen coediciones y sobre cuáles permanecen autónomas la cuestión de la autonomía es complicado en este momento pero por ejemplo en el caso del Tucán de Virginia es una editorial que sigue viva que inició publicando poesía con todo lo arriesgado que es publicar poesía porque si en la narrativa hay pocos lectores en la poesía pues hay todavía menos y vamos a ver que en este periodo lo que tenemos son muchos son muchos libros que parecen cuadernillos que parecen tipo folletos que solamente están grapados esto del libro terminado como lo conocemos ahora eso es más tirándole a los años 90 finales de los 80 pero acá teníamos unas ediciones muy muy de tipo folleto muy a una tinta las tapas ellos particularmente el Tucán de Virginia tienen una colección maravillosa que es digna de análisis que se llama Los Bífidos en donde publica en un mismo tomo poesía bilingüe es decir primero en español y luego en la lengua nativa ¿no? del autor o de la autora entonces esta es una de las primeras colecciones que tenemos con esta lógica de lo bilingüe en nuestro país y sobre todo que es contemporáneo entonces esta colección de Los Bífidos es como una joya de nuestra literatura ¿no? y que además sobre todo se editó de manera única de parte de esta editorial es decir no hubo una coedición no hubo un apoyo financiero extra sino que ellos se aventaron en el paquete de publicarlo y Los Bífidos sigue siendo una de las colecciones vivas de esta editorial que ustedes pueden adquirir en algunas de las de las diferentes librerías en México en la Ciudad de México o este ahora con la red de editoriales independientes con las librerías independientes no voy a hacer comerciales pero es interesante en los años 90 lo que vamos a ver es una serie en esta editorial de Tucán de Virginia vamos a ver plumas como la de Jordi Soler como Mero Aritkis como Marco Antonio Campos que van a empezar a publicar aquí y entonces al final del día el Tucán de Virginia va a hacer esta gran editorial una de las más importantes en el país que tenemos publicando únicamente poesía ¿no? entonces bueno si bien también tienen espacio para la narrativa el grueso es la poesía otro caso emblemático es Praxis Praxis es una editorial también de los años 80 del recién de los inicios de los 80 que es fundada por Carlos López que es un promotor y escritor guatemalteco también sobrevive Praxis y empezó publicando vean cuento novela poesía poesía es el grueso de su catálogo estos cuadernillos que les muestro son de poesía no estaban articulados en una colección como tal eran unitarios pero si ustedes se dan cuenta disculpen la calidad de las fotos me pasó un poco lo que le pasó a María José que nos comentaba la vez pasada como no podemos acceder a las bibliotecas esto es lo que uno se encuentra en línea y pues la calidad no es la mejor pero sí podemos ver incluso se ven las líneas de marcaje que son folletos grapados y ellos empiezan a una tinta empiezan publicando poesía en los años ochenta ya para los noventa tienen colecciones y coediciones propiamente una colección de ellos muy popular que sigue vigente es cuadernos de poesía nautilus vamos a ver ahí un libro también de escritores de autores guatemaltecos esto es poesía eminentemente con algunas de las portadas y acá tenemos otra que es cuarto creciente que es otra colección de poesía que hicieron contemporánea algunas están cuarto creciente está dedicada a la poesía que no es que tiene como objeto pues la parte de lo erótico las mujeres etcétera y cuadernos de poesía nautilus es más miscelánea también ellos tienen y ahí vamos a ver que a veces se les cuestiona a las editoriales independientes el que creen alianzas con las instituciones del estado o con editoriales más grandes comerciales en el caso de el Ducán de Virginia ellos fueron coeditores de la UNAM en los años 90 y gran parte en los textos sobre educación que a veces no podían salir por la carga de trabajo que tenía la propia dirección de publicaciones de la UNAM salían en coedición por editorial praxis y ellos hacían todo el trabajo de impresión de revisión etcétera entonces estos libros son emblemáticos y se especializaron durante los años 90 en publicar estas coediciones enfocadas a la educación con la UNAM es decir vamos a ir viendo esas colaboraciones a diferentes niveles y no en todas las colecciones acá es que el catálogo de ellos empezó a diversificar por llamarlo de alguna manera y si antes la educación no era un espacio o no era algo que tuviera cabida si va teniéndolo conforme avanza la historia de la propia editorial si tenemos curiosidad y entramos a editorial praxis el día de hoy a su portal web vamos a ver cómo de esto pequeñito que inicia en los 80 tenemos ya un árbol nutrido de frutos con muchas colecciones y eso es bien interesante porque a diferencia de otros países en América Latina nuestras editoriales de este periodo han sobrevivido y eso eso es maravilloso en términos de historia intelectual historia cultural historia de la edición misma editorial praxis fue una de las víctimas de esto que les ha pasado a muchos editoriales y a muchos proyectos culturales en México y el mundo que es la gentrificación entonces ellos pasaron por un proceso en el que en donde estaba su edificio pues los embargaron hubo demandas y todo pero al final del día que fue un periodo de más o menos tres años de 2015 a 2008 la editorial sobrevivió de ahí tengo la nota y sigue publicando estos son dos de sus últimos títulos y es lo que digo hay que ver cómo las editoriales se sobreponen a todas estas contingencias podríamos decir paraliterarias paratextuales pensándole en un sentido más literario otro de los herederos aquí vamos a ver sobre todo que hay editoriales les digo emblemáticas que parece que siempre han estado en el panorama mexicano como esta Cali Arena del 81 en donde bueno empieza con Andrés León Quintana el antes era editor uno de los editores de Editorial Océano se independiza aquí en las editoriales independientes hay mucha gente que ya ha trabajado en estos grandes grupos nacionales e internacionales y que ven el panorama y dicen no más de eso entonces él crea Cali Arena en donde después se va a incorporar Héctor Aguilar Camín gran parte de su obra se ha publicado en Cali Arena y Nexo se va a desprender de cierta manera de este proyecto de Cali Arena empieza publicando novela cuento poesía ensayo crónica y después van haciendo un catálogo mucho más amplio este es uno de los primeros libros de Cali Arena la hermana secreta de Angélica María de Luis Zapata y la resurrección de la Santa María de Mario Guadaluja hace también los bajos fondos de Sergio González Rodríguez todos de los años ochenta finales de los ochenta en donde el énfasis era más la novela sobre todo y el cuento y ahí tenemos una efervescencia o un boom del consumo de narrativa en esos años y bueno ahí Cali Arena ve un nicho de oportunidad en noventa crean esta colección que se ha ido nutriendo con los años que son los imprescindibles en donde plumas de la historia intelectual de nuestro país han tenido espacio y se ha hecho revisiones con prólogos con selecciones por ejemplo de las obras de Manuel Gutiérrez Najera de Lucas Salamán de Vicente Arriba Palacio Ignacio Manuel Altamirano es decir empieza a finales de la nueva de la colonia Nueva España y atraviesa todo el siglo 19 y 20 entonces aquí también se va creando una colección que se hace un clásico dentro de Cali Arena en noventa vamos a ver un énfasis en la narrativa y en el ensayo político que así le llaman todas las primeras imágenes son de libros de narrativa como este novela de Guadalupe Loaesa Fabricio Mejía Madrid también publicó sus primeros trabajos con Cali Arena este de Erótica Nacional Carmen Villoro El Habitante y estos de acá son textos de política La rebelión de las cañadas que es sobre el ZLN de Carlos Tello Díaz vamos a ver también trabajos de Arnoldo Córdoba de Gilberto Guevara Niebla de Luis Rubio este de La Rosa de los Cambios Breve Historia de la UNAM es un libro emblemático entonces ahí vamos viendo cómo se construye un catálogo cómo también se obedece a las dinámicas del momento con este libro de la rebelión de las cañadas que salió al año de cumplirse el pues el levantamiento zapatista otra cosa es muy interesante generalmente podemos asociar la narrativa la literatura de un autor o autora a una casa editorial este es el caso de Rubén Fonseca en México a Rubén Fonseca en México lo trajo lo empezó a traducir Cali Arena estos de arriba son sus primeros libros a finales de los años 90 sus novelas Agosto y libros de cuentos Agosto El agujero en la pared el primero fue Grandes emociones y pensamientos imperfectos es decir la traducción de estos primeros libros de este periodo que son finales de los de los 90 cuando se crea la colección de la biblioteca Rubén Fonseca en Cali Arena uno de los primeros de estos primeros textos los trajeron Rodolfo Mate y Regina Crespo académicos de la UNAM y a quien les tengo mucho estima y cariño y ellos hicieron este primer trabajo de traducción es decir siempre hubo esa interrelación con con los intelectuales con la gente con los académicos de parte de Cali Arena y en el siglo XXI esta colección de los trabajos de las obras de Rubén Fonseca se siguió nutriendo ¿no? Estas de aquí abajo ya son siglo XXI pero es una colección que inicia en los años 90 y que caracteriza el catálogo de Cali Arena cuando hablamos de editoriales mexicanas independientes o de diverso talante hay que pensar que estas muchas veces nos acercan a autores extranjeros o que son las primeras en traducir no solamente para el mercado pues nacional sino para el mercado iberoamericano o latinoamericano ciertas obras ¿no? Entonces este es el caso particular de Rubén Fonseca con Cali Arena en 83 vean como ya vamos avanzando en el tiempo por el contrario dejamos a lado un poco la edición de literatura por llamarlo de alguna manera y nos vamos a un proyecto que es Ítaca que es un proyecto de profesores universitarios que se enfoca justamente a publicar pues libros de pensamiento crítico pero que empieza con una revista y con folletos de teoría social les digo el folleto como tal era muy recurrente en la época y unas de las al principio o al intentar avanzar en la década de los años 80 van a crear colecciones una de ellas es crítica de las ideologías ese es el primer libro que salió que se llama para la crítica a las teorías del imperialismo crean otra colección que es de pensamiento crítico en donde uno de los primeros es traicionó Engels la dialéctica de Marx de José Ferraro y otra más que es colección crítica de nuestro tiempo de Jorge Beraza como aroma de orquídeas ¿no? este es un editorial que trabaja más sobre lo que denominaríamos el libro académico las editoriales independientes no siempre publican literatura publican textos académicos o pueden iniciar publicando un género y conforme pasa el tiempo se diversifica ¿no? para llegar a otros públicos o incluso la editorial a veces gesta otros sellos u otras editoriales o proyectos de más o menos duración entonces ahí también cabe la posibilidad de ello el ermitaño es un caso bien bonito y bien particular porque es de estas editoriales soñadoras pero que además con mucha visión empiezan publicando poesía cuento y novela con este personaje maravilloso que es Alejandro Senkers y lo que ellos hacen es conjugar estas prácticas estas técnicas profesionales y artes del libro de la imprenta de los talleres con las nuevas tecnologías ellos son los que van a traer a México los primeros equipos para llevar a cabo edición digital en cuanto a la impresión no en cuanto a la manufactura de un libro digital sino a los procesos de impresión que ahí empieza la digitalización en términos de la edición con la formación con la captura con todas estas cuestiones previas a la producción como tal ya después se enfocan a la producción pero bueno ellos la traen a México en los años ochenta esta editorial empieza es uno de esos casos que surge creando coediciones perdón con la CEP como el libro del sol casi todas dirigidas a niños porque estaban dentro de estos títulos que iban dirigidos a este segmento y que se tomaban en cuenta para la formación ¿no? ahí cuando ahora este año en estos años hemos visto un boom de los libros de mandalas bueno sorpresa en el mercado mexicano en los años ochenta ya teníamos que el ermitaño junto con la CEP habían editado un primer libro de mandalas para colorear dirigido a niños y estos libros que les muestro aquí generalmente se distribuían en estos espacios del Consejo Nacional del Fomento Educativo con Afe y eran parte de los libros que se les hacían llegar a los niños entonces ahí tenemos una de cómo inicia un proyecto editorial coeditando con el Estado y va ganando autonomía pero tiene como punto de partida la coedición con el Estado Minimalia es la primera colección de libros como tal empresa en tecnología digital en México es del noventa y cinco para que más o menos vayamos rastreando la edición digital en el país es una colección de poesía narrativa y ensayo que aún sigue vigente el primer libro que ellos publican es este de Alejandro Ramírez Entre mitos y flautas y estos son algunos de los que publican en la década de los de los noventa es una colección que sigue viva que sigue dando cabida a plumas nuevas y plumas consagradas pero es un espacio donde convergen y es la primera colección como tal impresa en tecnología digital en el país entonces para que vayamos historizando ¿no? Otras colecciones que el ermitaño ha creado son por ejemplo esta biblioteca de Saúl Ibargoyen que fue un escritor poeta narrador uruguayo que se analizó en el hizo mexicano inicia en noventa y ocho estas son las que les publican entre noventa y ocho y noventa y nueve y fue una colección que se siguió nutriendo a través de los siguientes años pero ya es una biblioteca de autor dentro de la editorial ¿no? entonces la gran ventaja además lo que me gusta mucho de Ediciones del ermitaño es que ellos no tienen ustedes difícilmente van a encontrar algo marcado como agotado ellos hacen valer esto de que efectivamente la edición digital te permite imprimir sobre demanda y en cualquier momento estos libros pueden ver la luz de nuevo ¿no? es decir tú lo encargas y te lo tienen porque utilizan esta tecnología es decir ya no con lo digital ya no tenemos o ya no tendríamos por qué tener salvo que hablemos de ediciones artesanales no tendríamos por qué tener el problema de la disponibilidad del ejemplar ¿no? pero bueno eso también está sujeto a muchas otras reglas en 89 tenemos otro caso de edición de literal y editores vean que son bastantitos este caso es ejemplar porque ellos sus libros empiezan publicando de manera este individual pero posteriormente ok entonces ellos están empiezan publicando de manera independiente pero como que empiezan a tener tropezones y de 98 a 2000 ellos van a coeditar poesía con mantis editores ¿no? entonces ahí sí hay una situación en la que para poder sacar ciertas colecciones se recurre a esto de la unión hace la fuerza y establecen una alianza por un periodo determinado en este caso ahí se me fue un cero fue por un poquito tiempo 98 2000 y bueno para poder llevar a cabo este proceso hacia los años 90 y ahora sí estamos en otra década en donde vamos a ver los años 90 sobre todo a la mitad de los años 90 se conoce como el proceso de profesionalización de la edición en el país es decir ya empieza a ver diseñadores gráficos como tal ya se empieza a pulir esta parte del diseño editorial toda una serie de procesos que anteriormente eran más o menos pues variables en función de la calidad no digo que sean malos pero no existían tantos estándares como ya los hay en esta década en este es el caso de Amate Editorial es una editorial local que surge en Jalisco y ellos empiezan publicando biografías pero también muchos libros libres de derechos como por ejemplo estos dos espejo y enigma y aquella Guadalajara son libros de autores jaliscienses del occidente de México ellos privilegian la edición de autores locales y también estos libros que están libres de derechos y que pueden ser reeditados como el viejo y el mar de Hemingway o este de Pablo Neruda hay editoriales que empiezan así que a veces incluso inician editando solamente aquello que ya no está con derechos y a partir de ahí crean sus propias colecciones o a veces las manejan a la par Verde al Lago es una editorial que también sigue vigente muy interesante el caso de Verde al Lago porque si bien ellos inician publicando una revista literaria que se llamaba así Verde al Lago después empiezan inician la publicación y la edición y publicación de libros de narrativa y poesía pero también tenemos el añadido de que ellos siempre vieron la posibilidad de aprovechar sus talleres de aprovechar sus espacios físicos y hacer otras actividades paralelas que también les generaran ingresos ellos publican productos de filatelia relacionados con la colección de timbres postales y también utilizan mucho bueno elaboran libretas y otra clase de materiales ligados con la escritura entonces ahí hay otra posibilidad que abre que permite mantener un negocio editorial pero ahora sigue complementándolo con otros ingresos Verde al Lago ha coeditado por ejemplo este libro de Luis Villoro lo coeditó con la Universidad Autónoma Metropolitana y así ha tenido también colaboraciones con algunas otras entidades estatales con universidades sobre todo pero ahí vemos otra posibilidad de sobrevivencia de las editoriales Trils Ediciones en 91 es otro caso que ellos empiezan trabajando con poesía ahorita si ustedes ven el catálogo de Trils Ediciones van a ver que los libros de cultura popular y arte son el grueso de lo que ellos producen de hecho de 2008 para acá se han enfocado más en ese trabajo pero los libros que tienen de poesía son maravillosos y empiezan en los años 90 la colección se mantiene pero ahorita el énfasis del catálogo está sobre todo en libros de cultura popular y de arte el milagro el milagro así que es un milagro editorial porque el milagro surge para publicar un tipo de libros que hasta en ese momento eran como podríamos decirlo marginales dentro de los catálogos que son los libros de teatro y cine acá en el milagro son efectivamente sus colecciones son para surtir o llegar a ese público que no tenía acceso a estos libros de teatro y cine y crean justamente por ejemplo aquí tenemos estos de aquí de la puerta de fondo contrabando historia del zoológico es de la colección de teatro y vamos a ver que son libros muy lindos porque para ellos una preocupación importantísima es el diseño editorial la fotografía la ilustración empezaron contratando recurriendo a las colaboraciones de diseñadores gráficos muy talentosos si ven esta colección de teatro es muy bonita muy armónica siempre enfatizando esa parte del arte incluso este libro que les voy a enseñar aquí abajo que se llama a través del espejo de carlos monsivay de la colección de cine siempre con unas fotos y un diseño bastante innovador para la época de hecho si nos damos cuenta cualquiera de estos libros podríamos encontrarlos en las librerías del día de hoy y se nos harían hermosos no sé realmente hubo una preocupación y ahí notamos como ese ideario del catálogo de enfocarnos a libros de teatro y cine se plasma también en los diseños editoriales de las tapas y del contenido Aldous es otra editorial que vamos a tener que es un guiño por así decirlo pienso en lo que decía Marina que es un guiño hacia esto de la letra cursiva de los editores renacentistas de este editor que era Aldous Manutius y Aldous empieza publicando justamente literatura narrativa estos son algunos de sus primeros textos y ahora ya ha evolucionado y ya forma parte del grupo editorial Aldous es decir esto se fue diversificando y ampliando a veces las editoriales gestan otros proyectos y este empezó con la imprenta Aldina se forma editorial Aldous y después grupo editorial Aldous que también tiene una escuela de negocios y ahí vamos viendo como muchas cosas de la formación y de la educación están ligadas con la parte editorial no solamente es como como aquí que la educación ha gestado proyectos sino que proyectos editoriales los proyectos editoriales también pueden gestar estos espacios para la formación Lectorum aparece en 93 es otra editorial de literatura clásica y contemporánea ustedes la van a ver ahora mucho en las recomendaciones de libros escolares que lanza la CEP empieza teniendo estos libros que les muestro que son de sus primeros títulos unitarios no se caracteriza por ser una editorial infantil o juvenil pero es un público al que llegan casi por definición y porque una de las primeras colecciones que crean es la biblioteca juvenil entonces ustedes van a ver que esos libros que en su momento aparecían de manera unitaria después se conjugan en esta biblioteca juvenil y es la que aparece en las recomendaciones de libros escolares más adelante en los años 90 van a crear otra colección que se llama Marea Alta donde Mónica Levín por ejemplo va a publicar algunos de sus primeros trabajos y también bueno ahí vemos Mónica Levín Ricardo Garibay Edme Pardo es decir ahí vamos viendo cómo a las posibilidades de la edición de un proyecto se van ampliando y Lectorum sigue totalmente vigente después tenemos Arlequín son bastantes espero que que me dé el tiempo si no iré cerrando y a lo mejor les quedo a ver algo pero igual les puedo compartir la presentación tenemos esta otra que es ediciones Arlequín del 94 este es otro de los de algo que si podríamos llamar para la gente que es más fiel al concepto de edición independiente como una auténtica editorial independiente que nace siendo una cooperativa de estudiantes de letras en la Universidad de Guadalajara y después ya se transforma en una empresa o en un sello editorial formal el primer título que van a publicar es Folios de Agua Tinta de Jaime Casillas que es este de aquí ustedes lo pueden ver tanto la tapa como la portada y en 99 van a crear una colección que es Poesía Canto del Sátiro hay un ejemplar la narrativa otra que tiene un título bastante interesante el Gran Padrote que es la colección de narrativa y la de la dramaturgia que se llama Casa del Payaso de esa no pude encontrar las imágenes pero son las colecciones que ellos crean en los hacia 1999 ya para cerrar este periodo Arlequín si ustedes ven sigue también publicando es una de las editoriales consolidadas independientes en este momento en el país y para ya el logo que ven ahí de Arlequín ya es una A es decir también hay un cambio de identidad gráfica conforme pasa el tiempo Eternos Malabares es una editorial que surge en Cuernavaca Morelos pero ellos lo que buscan o lo que buscaron desde un comienzo era publicar escritores nobles entonces si ustedes ven el catálogo de esos años todavía de hasta 2005 van a ver que lo que hay ahí son plumas nuevas llega a haber alguno que otro autor conocido pero no es el grueso porque no es la intención de la editorial y Ediciones Eternos Malabares sigue vigente sigue estando presente y también ya con una trayectoria desde 94 otra más de las editoriales que se enfocaron desde el principio a publicar poesía es Mantis que ya vimos anteriormente que tuvo una colaboración con Literalia bueno pues Mantis es un sello del poeta ahora sí que su cabeza su autor intelectual es Luis Armenta Malpica quien también es poeta y ellos empiezan publicando su primer libro es este de acá de Trópicos Fundamentales todos son libros de poesía de los años publicados entre 96 y 98 y ahora Mantis Editores ha sido uno de los grandes beneficiados con estos programas de apoyo para la traducción que creó hace unos años la Secretaría de Cultura y tienen libros que están coeditando haciendo unos intercambios para coeditar de manera bilingüe como lo hacía antes el Tucán de Virginia como lo sigue haciendo para traducir y sus libros al portugués y también traer narrativa de Brasil también hacer lo mismo con narrativa de Canadá de Italia Rumanía etcétera es decir ya es una poesía más internacional por decirlo de alguna manera pero empieza así en los años del 96 vamos a ir cerrando esta década Ediciones sin nombre es otro de los casos ejemplares Ediciones sin nombre sobre todo se volcó al trabajo de la publicación de ensayos y sus inicios son con coediciones en una colección que se llamaba Cuadernos de la Salamandra entonces ahí tenemos sus primeras coediciones que ven ahí arribita que están apareciendo estos libros fueron con Juan Pablo Editor y también con el gobierno de San Luis Potosí entonces ¿qué pasa? que en sus inicios lo que hizo Ediciones sin nombre fue buscar la coedición fue buscar un poco ahora sí que ir con los gastos en términos de la impresión y demás con Juan Pablo Seitor pero en términos del financiamiento con el gobierno de San Luis Potosí entonces ellos empezaron a publicar o tuvieron un inicio de coediciones esta es una de sus colecciones más populares que ha ido creciendo que se llama Los libros de la oruga y que está enfocada a la narrativa y que también tiene autores mexicanos y extranjeros pero que maneja mucho la pauta son poquitos los libros que editan de manera unitaria siguen trabajando con la coedición para esta colección en particular AM Editores de 97 es una de las pocas editoriales que tenemos en el país que haya nacido para hacer editoriales de arte de arquitectura y viajes y es muy difícil rastrear sus inicios ellos en un principio tenían una serie de libros que se llamaba Espacios que después se hizo revista pero no pude encontrar ninguna imagen de aquellos años les dejo esta que es de los más recientes pero es interesante porque ellos le aportan a lo que se denominan los Coffee Table Books o los libros de mesa de café grandes este bueno libros con fotos con imágenes con muy poquito texto en algunos casos más que los títulos pero y libros que en realidad son costosos pero que es difícil rastrear los inicios y Nitro Press que si va a ser otra de las de las como podemos decirlo de las editoriales emblema de los de finales de los 90 esta es una editorial como podríamos llamarlo alternativa ahí sí que empieza trabajando con una revista en video y una revista empresa la que les muestro aquí es Nitro su revista empresa el primer número es de 98 se publicaron cinco números este es el último este es uno el tercero me parece y el último es de 2000 de 2005 aquí marcaron ellos una etapa de inicio de 97 a 2004 donde es todavía muy experimental su trabajo y solo llegan a publicar siete libros en ese periodo sigue vigente la editorial y en 2009 ya empezaron publicando narrativa pero sus primeros libros de 97 2004 bueno estos que les muestro son solamente de los años 90 97 y 98 este es Streamline de 98 que es una novela si ustedes ven ahí siempre fueron muy experimentales en términos de sus portadas de sus cajas tipográficas ellos empezaron a utilizar una mezcla de offset con edición digital este es otro libro que se llama Cuartos para gente sola y vemos la formación y vemos la producción era bastante experimental y ya son si ustedes entran a su catálogo les denominan ediciones de coleccionista porque fue donde los primeros hicieron tirajes bajitos y después pues continuaron con este proceso y ahora si ustedes ven tienen libros muy interesantes y ellos manejan algo particular que es la edición multidisciplinaria en donde tiene igual peso el texto que la imagen hacen una selección de fotografías muy interesante una cuestión de edición curatorial que le llaman y podemos ver estos casos en concreto con Nitro Press en el nombre también es muy interesante la dinámica en Guadalajara otro de los proyectos que nació hacia finales del siglo XX es Paraíso Perdido que ellos se volcaron desde un inicio a publicar escritores jóvenes de esa zona de Guadalajara del occidente de México y se apoyaron mucho del trabajo de diseñadores y de ilustradores jóvenes y sigue siendo si ustedes revisan el catálogo de Paraíso Perdido van a ver que es muy refrescante su propuesta son libros bastante atractivos visualmente y claro de contenido contundente pero es muy visual su propuesta ahora sí quiero llegar a este cierre de de las editoriales del periodo que se llamarían independientes con todos los cuestionamientos que podemos hacer con ficticia editorial miren ficticia editorial es una cuestión bien interesante esta es la primera editorial digital en México ¿en qué sentido? generalmente se piensa o se está acostumbrado a que los las editoriales pasaban de un proceso en el que eran físicas y publicaban impresas a otro y en el que ya empezaban a digitalizar o en su defecto a tener proyectos en línea ficticia editorial hace una propuesta inversa primero surgen como portal de cuentos de narrativa de hecho se llama así ficticia ciudad de cuentos e historia una propuesta de Marco Aurelio Carballo y otros amigos compañeros gente que trabajaba literatura y también cuestiones de computación empiezan con este proyecto del portal y al poco rato a los pocos me parece que dos años dan el salto y en 99 publican su primer libro que es este de aquí citar templar mandar pero empiezan en la web y de la web dan el brinco al espacio físico si podemos hablar de un primer proyecto digital de edición digital en el país es con ficticia ediciones entonces nosotros vamos a entrar la página sigue vigente eso es también un gran logro porque ahora todo se pierde y todo se difumina en el ámbito de lo digital más teniendo esta cantidad de años pero uno puede ver cómo ellos empezaron a crear cuentos a publicar en este espacio y cómo después vieron el salto a la publicación de impresos entonces ahí esto podríamos decirle que es la mamá de las editoriales digitales en el país bueno ya voy a ir sobre editoriales infantiles y juveniles y yo acá lo quiero concebir como un segmento de la edición independiente lo puse aparte porque pasa por un proceso algo distinto cual en 81 se va a crear la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en nuestro país bueno concretamente en la Ciudad de México y los años 80 van a marcar un minibú de lo que sería el auge de la literatura infantil y juvenil sobre todo pensando en que hay más recopilaciones antologías y selección de obras más que producción original o sea vamos a ver poca producción original pero sí vamos a ver bastantes recopilaciones antologías y demás hay un parcial crecimiento y formalización de un mercado dirigido a este segmento en particular y aquí vamos a notar esto que es inherente la interrelación campo literario campo editorial ¿por qué? porque por ejemplo el libro infantil y juvenil va a pasar por un proceso evolutivo a fines del 19 era un libro de tipo religioso moral después en los años 50 era un libro pedagógico didáctico o sea básicamente la función del libro dirigido a niños y jóvenes era que enseñarles y que aprendieran ¿no? por medio de él pero a finales de los años 70 del siglo XX ya hablamos de un libro propiamente literario que está enfocado a lo lúdico a ver la literatura como una posibilidad cultural ligada al ocio ligada a un conocimiento no necesariamente escolarizado y ahí es donde surge la oportunidad para que vayan creándose estas editoriales por ejemplo CITLI que es la primera editorial en enfocarse en el segmento de niños y jóvenes el nombre completo es Centro de Investigación y Desarrollo de la Comunicación y la Literatura Infantiles estos que vemos aquí arribita son sus primeros libros que se publicaron en los años 80 como La Luciérnaga La Loche Luna y ellos trabajaban muy de cerca con la SEP en sus inicios pero no en coediciones más bien como una suerte de asesoría El Niño Cocinero Latinoamericano La Caverna Encantada Un Día en la Vida de Catalina y Una Aventura Inesperada son títulos de la década de los 90 pero si podemos marcar un inicio o una editorial con la que inician las publicaciones infantiles y juveniles en el país pues con CITLI en 80 otra editorial que surge en este periodo es Amaquemecan que ahora ya se llama Celta Amaquemecan esta editorial es una de las primeras que fue la primera que publicó libros en sistema Braille para niños y jóvenes invidentes en un sistema que se llama Interpunto y a partir de este sistema ya ven que hacen como los hoyitos para los libros para la cuestión de la lectura táctil se crea la colección Integración esta editorial que da cabida esa primera colección para niños con estas capacidades después migra a un proyecto que está encaminado mayoritariamente a ofertar en este momento en el que estoy hablando libros para niños y jóvenes con alguna discapacidad física o intelectual entonces por eso el proyecto cambió uno de los primeros libros que publican es ese de cuentos de Amecameca y tenían estos folletos maravillosos que eran parte de una enciclopedia después le mandaban a uno para empastar para meterlos todos y hacer como un libro de aportes de México a la medicina que eran cuatro folletos que se manejaban como libros y ya al final cuando uno tenía los cuatro se armaba el libro y a sorpresa ya tenías tu libro ¿no? Muy bonita la propuesta creo que es una joya lo que hizo en su momento a Amecamecán y que ahora se dedique o centre sus esfuerzos hacia la publicación de libros para niños y jóvenes con otras capacidades Petra Ediciones también es una cosa maravillosa este catálogo podríamos decir que el catálogo de Petra Ediciones es un catálogo muy curado muy enfocado al diseño con muchísimas colaboraciones de artistas como Vicente Rojo como Sebastián como Mario Marín del Campo que ilustraron las portadas que hicieron grabados para los títulos y con las plumas de Ítalo Calvino de Juan José Arreola de Hugo Iriar vean estos son de los libros que empezaron a publicar Ricky Ricky King libros de charadas este escenario múltiple en donde toda la parte gráfica corrió a cargo de Vicente Rojo Zapa, El Gato es decir otras propuestas además estos libros si los vemos son libros específicamente dirigidos para niños porque son como más horizontales son de poquitas páginas tienen un promedio de 32 con muchísima visualidad dentro de de lo mismo porque el interés era si la lectura pero una lectura mucho más lúdica ¿no? Ediciones Tecolote también es otra maravilla porque estos dos títulos que ven arriba son de los primeros que publicaron todos con el cuidado de la edición e incluso con la autoría de su fundadora de María Cristina Urrutia pero ellos nacen con la intención de divulgar historia de México y esto de la batalla del 5 de mayo fue uno de sus primeros libros junto con noticias del fin de siglo en los en los 90 bueno a finales de los 90 crean la colección Ya Verás que forma parte del acervo de los libros de la biblioteca del aula de la CEP como esta de lo que contaron al traile la llegada del virrey escudos rotos que narran toda esa el proceso de conquista y el proceso de colonización en la nueva España ¿no? el antes en la época prehispánica y después en el proceso colonial en nuestro país muy explicado hacia los niños también con una edición muy horizontal muy más de tipo manual para que puedan leerlo ver los dibujos las ilustraciones etcétera en 94 tenemos el proyecto de ediciones El Naranjo y que es fundada por Ana Laura Delgado y ella tiene una vocación bien interesante por eso dice eso de sacarle jugo a la lectura que la promoción de la lectura se antepone que hay que hacer libros bellos y abordar temáticas interesantes para que se les despierte a los a los chicos a los niños y a los jóvenes el interés por la lectura ¿no? entonces ahí también tenemos otra otra beta ¿cuáles son las consecuencias de la edición independiente de los años 80 y 90 en la edición mexicana? yo diría que son dos primero la formación de un circuito periferia editorial alterna la ciudad de México que es Guadalajara aquí surgen estas editoriales Literalia Amate Arlequín Mantis Paraíso Perdido Petra Ediciones ahorita si intentáramos mapear la edición en Guadalajara la edición independiente con todo lo que ha surgido desde el comienzo del siglo XXI al actual es un es un mapa maravilloso que podría iluminarse otra es la formación de la Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes esta se forma hasta 2004 pero los proyectos que la integran como ediciones del admitano como Petra pues ya vieron en qué periodo surgen entonces una consecuencia directa de esto es la Alianza Editoriales Mexicanas Independientes que ahora organiza el Pasillo de las Independientes la Feria del Libro colaboraciones con el Fondo de Cultura para tener para tener espacios etcétera ya voy a ir cerrando y voy a hablar de las Editoriales Artesanales no voy a ahondar tanto como me gustaría pero sí me llama mucho la atención este proceso y yo creo que a todos nos puede parecer fascinante ¿qué entendemos por una Editorial Artesanal? bueno pues son Editoriales que siguen procesos de edición producción y distribución de libros basados en métodos técnicas y prácticas tradicionales ligadas a la imprenta y tecnologías posteriores pero ya desplazadas como puede ser mimeógrafo manual fotocopia serigrafía el encuadernado y cosido a mano entre otras básicamente las Editoriales Artesanales nos ofrecen piezas únicas tirajes muy limitados y valorar la materialidad del libro como objeto ¿sí? aquí hay que tener cuidado a veces dicen bueno es que tiene que ser artesanal de PAPA no hay niveles de artesanalidad por decirlo de alguna manera en la construcción o en la elaboración de los libros ¿en qué sentido? en que hay Editoriales que producen desde su papel que hacen el papel mismo y todo el proceso y hay otras que ya compran los papeles que incluso meten una que otra técnica más actual etcétera pero la idea es que el proceso manual se imponga sobre el proceso mecánico tecnológico aquí por ejemplo les puse unas imágenes de tipos móviles porque las Editoriales por ejemplo como Taller Gráfica de Comala que surge en 84 ellos por ejemplo utilizan mucho la impresión en tipos móviles impresión tipográfica en donde hay que componer la caja y utilizan grabado utilizan una serie de técnicas miren aquí les muestro algunos ejemplos que ya habían quedado en desuso y entonces acá ellos retoman y si nosotros vemos cada título que ellos producen incluso está numerado dice los tirajes son a lo mucho de 100 y dicen tú tienes el ejemplar número 1 de 100 2 de 100 es decir van más sobre la materialidad del objeto y solo la personalización del objeto y el valor que le va a dar la lectora o el lector entonces es una edición mucho más limitada ellos por ejemplo en Taller Gráfica de Comala hacen desde el papel pero hay proyectos como auditoria que surge en 95 con este pintor y editor que es Roberto Rébora que ellos ya tienen ya utilizan ya compran su papel pero toda la formación todo lo hacen incluso tienen una prensa que le llaman la tonita una prensa Chander Price vean de qué años del 1899 y ellos crean esta fue una de sus primeras obras la pintura de Soledad Tafoya y todo es con tipos móviles aquí vamos a ver cómo están formando y componiendo la página para poder llevar a cabo el proceso estamos regresando a esos anteriores procesos de los talleres de las imprentas y los estamos retomando para crear libros que son piezas únicas también la edición cartonera podría entrar dentro de esta categoría de edición artesanal y yo diría que es más bien una confluencia de edición artesanal alternativa pero ahí habría que ver cómo conjugar las categorías hay que mencionar ya voy a terminar mi participación que los tipos de estudios sobre este periodo del que yo les estoy hablando ochentas noventas son sobre todo estudios sobre géneros literarios sobre los usos sociales del libro y la lectura estudios descriptivos sobre estudios de caso y estudios generalistas sobre la edición independiente y las editoriales o publicaciones pero hay pocos más bien no hay un estudio que aborde todo ese trabajo del periodo y en eso estoy abocando entre muchas otras cosas más mi compromiso para tener ese libro terminado sobre los años ochenta y noventa de la edición en México hacia finales de este bonito año voy a cerrar con estas palabras de Ulises Carrión que yo creo que a todos nos resuenan en este momento en que se cuestiona qué es un libro porque la tecnología digital nos implica cuestionarnos qué es un libro un libro es un portal web un libro es una app un libro sigue siendo esta suma de hojas de páginas un libro que es un libro y nos decía Ulises Carrión un libro es una secuencia de espacios cada uno de estos espacios se percibe en momentos diferentes un libro también es una secuencia de momentos un libro no es un escuche de palabras ni un saco de palabras ni un soporte de palabras y muchísimas gracias por su atención bueno pues Jenny primero que nada quiero agradecerte una cosa muy puntual que se vincula también con con un perfil un perfil de persona y académico que compartes con todos los ponentes de este ciclo en todo ciclo como son finitos hay una dentro y una fuera hay una selección digamos de contenidos pensando en las personas que de mejor manera de manera más didáctica más generosa y sobre todo más honesta desde el punto de vista metodológico y también que tengan una capacidad expositiva puedan hablar de ciertos temas para mí es muy agradecible la nitidez con la que explicas lo que dejas fuera por qué lo dejas fuera y creo que es muy importante para nosotros que estamos en el campo pero para quienes nos estén acompañando que el reto de hacer un ciclo así implica también que estamos trabajando en un espacio de conocimiento en este momento en construcción es decir no estamos hablando de algo que ya está escrito y sobrescrito tú planteaste en muchos de estos casos decías de este historial es difícil rastrear los inicios y cuando decimos eso no es por flojera investigativa sino porque a veces no hay archivos porque los catálogos son difíciles de buscar porque los tirajes pueden ser escasos es una bibliografía nacional en construcción y cuando estamos cada vez nos acercamos más al tiempo contemporáneo es un problema físico y que tiene impacto obviamente también a lo conceptual entonces quisiera empezar agradeciendo cómo planteaste todo lo que lo que se podría estudiar es decir como un campo de oportunidad y contarnos en lo que estás trabajando porque nos interesa pensar eso no faltó esto o faltó lo otro porque en realidad es que de muchas cosas no hay estudios se están haciendo en este momento y parte de lo que este ciclo también tiene que proponer es dar ideas a estudiantes al público en general que eche a ver qué es lo que se ha investigado y qué podría hacerse más adelante creo que el punto de arranque en el que situaste tu conferencia dialoga muy bien con donde la dejó María José la sesión pasada porque vemos que hay una transformación radical del negocio editorial digamos del mercado editorial que obviamente va a conllevar transformaciones en los públicos lectores en las escalas en las dimensiones y va a generar procesos de producción interna más acentuados o más focalizados proyectos muy nítidamente delimitados y otros que podrían tener diálogos o impactos o derrama inclusive a nivel latinoamericano o regional por ejemplo esta transformación que muy bien expusiste sobre el libro infantil como parte de un libro moralizante y termina permitiendo el surgimiento de tantos y tan ricos proyectos que exceden lo escolar o lo meramente didáctico y sin desprestigiar ni nos valorar la importancia de esos libros pero entender al sujeto joven niño como un sujeto que puede gozar con la lectura y que no es una obligación solamente que tenga que estudiar con estos libros en las escuelas me parece fantástico otra de las cosas que quiero resaltar de este gran rompecabezas en proceso de construcción es que presentaste agradeciblemente muchos casos de cómo se va haciendo este árbol la metáfora del árbol que va creciendo me encantó cómo se va profesionalizando y generando una cantidad de proyectos editoriales en Guadalajara en otros estados de la república de hecho hay algunas preguntas al respecto ya tenemos bastantes preguntas de otras partes de la república creo que acá necesitamos ir también generando estos núcleos articulados que dialoguen en distintos estados y que hagan este tipo de trabajo que tú has con esta mirada muy centrada en la ciudad de México pero que tiene impacto en el país como en otras regiones en otros estados también sucede eso pones el acento en algunas cuestiones de índole también conceptual que pueden generar mucha curiosidad como esta dicotomía bueno no dicotomía sino distinción tan precisa que haces entre el libro electrónico el libro digital también esta digamos distinción entre el libro independiente o el libro semi independiente o que digamos que está a la vera de procesos de financiación de orden nacional y también todas las variables o los pasos intermedios que describiste para las ediciones artesanales creo que acá tú pones el dedo en la llaga en cuestiones de de nomenclatura digamos de denominaciones pero que dependiendo a partir de qué concepto o qué palabra estamos estudiando en la edición podemos ver unos aspectos u otros y creo a mí particularmente el que más me sorprendió digamos en la manera en como lo dijiste es tu cuestionamiento tan fuerte de hablar de industria editorial como tal digo los de la Caniem se estarían ahorita poniendo los pelos de punta pero creo que es muy interesante ver cómo estás explicando y tampoco ha habido en este ciclo un ánimo de decir que tenemos la última palabra y la verdad en todo porque ese también es un riesgo que creo que no hemos cometido me parece que planteaste una diversidad de temas y bueno quiero en primer lugar agradecerte y quiero empezar a leerte alguna de las de las preguntas si estás de acuerdo que nos que nos han hecho llegar bueno desde la sesión pasada Ángel Chávez nos pidió que si alguien podía hablar un poquito más sobre ediciones de cultura popular y se refería a las ediciones del Partido Comunista Mexicano no sé si tú tengas alguna información al respecto que pudieras compartir con él y si no le seguimos quedando a deber yo bueno yo respondí más o parcialmente esa pregunta como comentario la vez pasada con María José yo la verdad no he estudiado esto yo lo que refiero porque en su momento tuve un acercamiento es que en este centro de movimientos sobre la movimiento obreros creo que así es el CEMOS se llama hay bibliografía y se pueden rastrear algunas editoriales del periodo sin embargo sí les estaría debiendo lo que sí sé es que más que libros y publicaciones lo que hubo en el periodo bueno ligado con estas ediciones populares eran sobre todo publicaciones folletos y los grandes carteles y lo que se llama la gráfica popular de hecho hace unos años al respecto de esto hubo una exposición en el Museo del Estanquillo me parece que también hacia 2008 2009 ya te estoy hablando de algunos años que podría él consultar me parece que la gente del Estanquillo también guarda los estos como guías para las exposiciones y están en el sitio esa sería como mi única luz que le puedo dar porque no soy una estudiosa del periodo y otra recomendación quizás te puedas acercar con la gente de esta revista que se llama Memoria ellos que han trabajado algunas publicaciones del periodo también me parece que estarían más versados en este trabajo sobre todo porque lo ligan con las historias de las ideas y con la historia intelectual de estos procesos entonces me parece que por ahí sería un poco la vía de análisis que habría que contemplar perdón muchas gracias José Juan Martínez Moctezuma te saluda y pregunta si puedes decir qué puedes decir acerca de los proyectos editoriales de la ciudad de Guanajuato y de León en los últimos 30 años si puedes referir a algún proyecto en concreto que conozcas bueno como les decía con esta parte el problema que tenemos y ahí sí es un problema de información de esto es que hay muchos proyectos que surgieron pero tuvieron muy poca vida o sea vida en el sentido de la cuestión de lo efímero ahí sería interesante retomar esta denominación que denominamos de publicaciones efímeras así hay editoriales efímeras yo ahora no puedo recordar un proyecto tengo alguna noción de un taller de impresión que se generó en la universidad de Guanajuato pero duró muy poquito tiempo me parece que fue del 93 al 96 no tengo el nombre exacto si después me mandas un correo te lo localizo porque la referencia lo tengo pero los proyectos han ido yendo y viniendo y los proyectos editoriales más que editoriales tenemos proyectos ligados a la imprenta en la ciudad a la cuestión de la impresión y ahí hay que a veces también tener cuidado porque imprimir no es editar ahora a los grandes a los sellos independientes que van surgiendo que ofrecen servicios editoriales como la impresión se les suele cuestionar si eso es hacer edición ¿no? entonces esto pasa con esa cuestión en el periodo al contrario yo pienso que estaríamos parte de mi trabajo con este libro que estoy emprendiendo es crear un mapa de la edición independiente y de la edición general en México como el esfuerzo que hicieron desde el Cervantes con esta de los editores editoriales iberoamericanos que en el caso de México bueno tú y la gente vinculada han hecho un trabajo muy interesante pero igual tenemos o sea nos falta muchísimo para reconstruir nuestra historia editorial y ahí la gente que tenga datos etcétera pues los sumo los invito a sumarse a nuestro proyecto nos pueden escribir para ir creando ese mapa si ustedes tienen algún dato híjole que interesante que bueno tenerlo porque aquí es donde nos damos cuenta que no tenemos memoria editorial o sea qué pena poder decirte no sé o sé de un proyecto pero duró bien poquito e igual tú sabes porque algunos amigos te comentaron o porque pero no hay nada documentado yo me dediqué para esta investigación hice un ejercicio que hace en el ámbito de las ciencias de la información actual que es hacer minería de texto y datos y no resulta que tu puente más cercana es internet y no encuentras entonces desde ahí también una disculpa por los vacíos locales que voy a dejar porque no no tengo la información desafortunadamente yo lo quiero poner en contexto no por decir que tengamos que ser perfectos pero no la cuestión no va por una disculpa en este sentido es decir si empezamos a construir una cultura no de guardar todo papelito que haya bueno que no está mal eso también a lo mejor no alcanzan los espacios pero esto que dices una cultura de archivos editoriales de correspondencia editorial como si existen otras latitudes creo que eso es una a lo mejor es una carta a Santa Claus pero que es un deseo que no es tan estéril y que no es solamente para hacer historia del libro no se trata solo eso es para entender también qué está pasando con nuestras campañas de alfabetización con nuestros procesos de lectura con una parte importante en nuestro consumo cultural es decir el impacto que esa memoria editorial podría tener en más de una faceta de la vida nacional y de la historia reciente es muy importante entonces yo creo que es muy importante la invitación que estás haciendo a la conservación sistematización donación de información en los espacios y en los ámbitos que esto se tenga que copiar para que podamos realmente tener una memoria y no estar inventando el hilo negro o el agua tibia o ver qué proyectos funcionaron cuáles mejores que otros qué podemos aprender de nuestra propia historia en este sentido acabas de hacer una distinción entre edición y producción editorial o edición e impresión y en algunos ámbitos sobre todo en en distintas ciudades lo digo como nativa de provincia a veces esas cosas van a caballo o a veces adquieren más fuerza una que otra y en ese sentido quiero leer un comentario de Miguel Sosa que dice ahorita hay muchos software tanto comerciales como de acceso abierto para la edición digital los cuales facilitan la autoedición saltando o sustituyendo una gran parte del proceso editorial qué opinión tiene usted al respecto digamos en este sentido también que hay un corrimiento de procesos tecnológicos que pueden modificar de manera sustantiva también lo señalaste con el caso de la edición artesanal hablando de los distintos grados de artesanalidad que podrían haber en los proyectos cómo esto puede tener un impacto o no para la conformación del campo y del mercado bueno primero antes de contestar esa pregunta quiero hacer una anotación en España se han hecho proyectos orientados a la documentación editorial eso es lo que nos está haciendo falta que es documentar el proceso para poder analizarlo con un grupo de amigos y de colegas editores hace tiempo hicimos un ejercicio que era pensar qué estamos entendiendo por la edición y el proceso editorial o los procesos editoriales y cómo estos habría que documentarlos para entenderlos hacer un proceso como un poco de ir de la praxis a la teoría en lugar de la teoría a la praxis esto es un poco ligado también con lo que nos dice el colega que si es cierto que la parte de la digitalización te ahorra muchas trabas que antes incluían la intervención de diferentes actores o agentes esto en su momento se llamó y se denomina desintermediación un proceso en el que tú con este software puedes hacerlo no es ni bueno ni malo lo que pienso es que no hay que ser muchas veces papistas es como cuando se dice ¿qué es edición independiente? si ya colaboras con el estado ya no eres tan independiente ¿no? o tu autonomía está en riesgo aquí habría que preguntarnos ¿qué es editar? o ¿qué está siendo editar? o ¿cuáles son los procesos editoriales que se están llevando a cabo que pueden ser diversos y que entonces en función de eso hay que cuestionar las categorías aquí tengo esto que se llama el libro no existe que fue una iniciativa de este de un grupo justamente que se llama esto no es un libro CNPALIM y dicen ¿qué es un libro? esto es un libro pareciera que a simple vista lo es pero en realidad si vemos está integrado por una serie de postales va un poco en la serie de cuestionamientos que hacía Ulises Carrión así como nos tenemos que preguntar ¿qué es un libro? tenemos que preguntarnos ¿qué es editar ahora en la digitalidad? en esa misma línea voy en las primeras protestas en Chile se proyectaban imágenes en los edificios y se le ponía página 1 página 2 página 3 página 4 a cada proyección al final se invitaba a que todos capturaran las imágenes y los juntaran y decían que eso era un libro ¿qué pasa? que lo digital también nos está llevando a pensar ¿qué es editar? ¿qué estamos entendiendo por un libro? por nuevas textualidades por nuevos procesos tú puedes hacer todo el proceso de hacer un libro en tu computadora tú solito incluso estos nuevos libros no tienen ISBN como no los tienen las ediciones artesanales y por eso dejan de ser libros me parece que no me parece que ahí hay que ver un cuestionamiento son cuestionamientos más de fondo no puedo decir que sea bueno ni malo es que depende que acá la cuestión es que tenemos un canon que nos dice ¿qué libro es esto? que tiene un ISBN y que está registrado y que editar entonces requiere muchos intervinientes cuando no lo es vuelvo a una cuestión que he dicho en varios foros como estudiosa de la digitalidad hacemos cosas de manera digital pero no pensamos digitalmente seguimos pensando analógicamente entonces entramos en estos conflictos porque decimos ay no es que esto ya no es un libro ay es que esto ya no es qué no así como tenemos editoriales artesanales que van sobre el libro objeto vamos a tener un montón de editoriales digitales que van sobre una continua de publicación en el caso de las revistas por ejemplo científicas y técnicas la periodicidad se rompió porque lo digital permite eso y ahora existe el concepto en el ámbito digital de edición abierta un libro que nunca termina de escribirse y que constantemente funciona más como un periódico todos los días tienes información nueva entonces ahí tiene que cambiar nuestra noción de cómo estamos pensando lo digital pensar lo digital no es solamente que sepas manejar el software es que sepas hacer el cambio aquí y eso no hemos llegado a ese punto por eso nos hace tanto ruido esto tocas un punto que atiende o sea que dispara hacia dos preguntas dos comentarios del foro uno que hace nuestro amigo Arturo García Abraham que dice que a la hora que mencionas Nitro considera que se podrían haber mencionado otros proyectos editoriales del periodo como Regla Rota La Postmoderna Mo A Sangre Fría que justamente como bien acabas de decir plantean y ponen digamos en práctica estos conceptos que estas discusiones estas provocaciones de Ulises Carreón básicamente nosotros a la hora de definir en este nueve sesiones digamos lo que entraba y lo que no entraba y eso que no le dimos línea a los ponentes ellos tienen libertad de cátedra eso para nosotros es innegociable nos tendimos a decantar por proyectos editoriales pero creo que esta última mesa en esta última ponencia de Jenny justamente pone en crisis varios de estos conceptos porque efectivamente la denominación por número de páginas por modelos de producción inclusive por la existencia de un ISBN es parte de lo que deja adentro pero bueno él señala estos proyectos que sobre todo se vinculan también con movimientos alternativos con grupos alternativos o contraculturales o bueno tienen muchas definiciones digamos acá no estamos poniendo en discusión eso en sí sino el tipo de manifestación editorial en la que se encarnan estos colectivos entonces bueno te plantea eso en términos de publicaciones y también se vincula con otro comentario también de Miguel Sosa que menciona que digamos que no se puso el acento específico en los libros científicos y técnicos aunque tú señalaste en varias oportunidades revistas académicas es decir creo que los modelos también y me atrevo tú me lo podrás decir con mucha más propiedad que los modelos para el estudio del libro y la edición que normalmente ejercitamos en el ámbito de la historia están articulados sobre un perfil de edición literaria más no necesariamente de otros géneros de edición y ahí sí la edición universitaria de la que habló bastante también inclusive en sus líneas literarias habló María José la sesión pasada y ahora que tú acabas de hablar de la edición en publicaciones periódicas o edición científica abierta creo que esto permite pensar otros modelos editoriales entonces te quiero dejar por el momento estos dos no son preguntas en sí sino que digamos que están señalando algunos asistentes muy apasionados del ciclo lo que consideran que no se tocó en la profundidad y bueno parte no es una excusa lo que estamos dando simplemente es una cuestión de finitud y de tiempo pero me parece que es importante ver cómo cuando pensamos la historia de la edición se privilegia un canon de productos editoriales y se desdibuja o se invisibiliza no necesariamente de manera malévola otros productos no sé qué nos puedes decir al respecto bueno primero de esa serie de proyectos que menciona creo que Arturo bueno hay que tener cuidado acá también hay proyectos alternativos que editan o colectivos alternativos o movimientos sociales que editan pero que incluso en su propio énfasis o cuando ellos se declaran ponen somos y hacemos una edición autogestiva o de libro autogestivo pero no somos un editorial es decir siempre dejan claro eso también hay hay que tener cuidado yo quise centrarme sobre todo en aquellas que sí se reconocen como editoriales ajá no como por ejemplo hay un caso emblemático que seguramente muchos de ustedes conocen que es el de traficante de sueños esta editorial española que publica muchísimo bueno no es un editorial incluso lo ponen de manifiesto en cada una de sus abajo de sus fichas catalográficas de que no que llevan a cabo esto como parte de sus actividades pero no son un editorial entonces también hay que tener eso en consideración podemos editar sin ser editores o sin considerarnos editorial y ahí también ahí también entra otra cuestión por ejemplo en Guadalajara hay n cantidad de proyectos de gente que edita pero que no se reconocen como editores o como editoriales y eso también hay que tenerlo al momento de poder tratar de encasillar o de guardar o de hacer una clasificación pero ¿qué se entendería entonces por proyecto editorial? una editorial formal legalmente constituida o sea ¿qué entendemos? va otra vez a cuestionarnos ¿quiénes estamos? yo diría que sobre todo hiciéramos una pregunta de ¿quiénes estamos editando y qué? ¿y qué estamos entendiendo por edición y qué estamos editando? ahora cuando hablamos de lo digital yo ya no estoy pensando en libros y revistas eso lo dejé de pensar hace muchos años estoy pensando en tipologías documentales diversas que pueden ser simulaciones que pueden ser portales que todo el tiempo están recibiendo información que pueden ser colecciones como los tableros de Pinterest después si hay la oportunidad compartía los invitaría sale creo que me parece que sale en estos días hay un texto que publiqué sobre nuevas tipologías documentales que implica que nosotros dejemos de pensar en términos de libros y revistas e incluso del lado de la edición académico-científica que pensemos en otra serie de productos editoriales o de outputs editoriales que ahora les denominamos que son las salidas que tienen las ideas y la intelectualidad en estos días si pensamos lo editorial en términos de libros y revistas estamos pensando en términos anacrónicos es inviable a lo mejor como tú en tu ideario en tu concepción como proyecto editorial o editorial está bien porque te decantes por unos u otros pero como estudioso de la edición el día de hoy es inviable pensar en términos de libros y revistas o sea volvemos a lo mismo a que no manejamos maravillosamente las herramientas digitales y todo pero no somos capaces de pensar en otros términos y claro no es un regaño ni mucho menos es una beta de análisis y de oportunidad que hay y que también tendría a mi intención es llevar a un cuestionamiento de esto más que en una resolución de preguntas sino en un cuestion cuestionense ustedes como se cuestionaba Ulises o como le cuestionaban a Ulises qué es un libro qué es editar solamente podemos editar libros y revistas cuando lo digital nos permite n cantidad de cosas aquí y tocas también este cuestionamiento en función de una de tus comentarios de alerta en el buen sentido de la palabra una persona del foro pregunta respecto a la mención sobre la aclaración acerca del uso del término industria editorial dice que esta persona está realizando un trabajo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México referente al tema y dice para abordar el tema utilice el término de gremio editorial ya que engloba a la totalidad de los miembros que lo conforman es un término útil o válido qué término sugiere utilizar para abordar esta parte bueno ahí sobre todo me interesa saber qué es lo que está buscando estudiar no o sea a qué te refieres con gremio editorial porque gremio editorial pues entonces son todos los intervenientes que pueden o no aparecer en función de cómo estén constituidos los diferentes proyectos pueden tener cabida los diseñadores los autores las organizaciones como Caniem es un amplio panorama pero ahí sobre todo me interesa qué es lo que estudias para ver la funcionalidad o no de un término porque por ejemplo si alguien viene y me dice sobre todo porque leí un texto muy lindo que les recomiendo muchísimo sobre ediciones artesanales de Jacinto Martínez que hizo una tesis sobre tres editoriales artesanales y él hablaba ahí fue donde entre otras cosas ya me había surgido el cuestionamiento como parte de la industria editorial bueno no que es industrial por ejemplo en términos se los digo porque hace muchos años cuando estaba haciendo mi tesis de maestría hice una pequeña génesis de la industria editorial latinoamericana antes en América Latina antes de 1880 en la mayoría de los países empezando por Argentina y Brasil no podemos hablar de industria editorial todo el proceso era semiartesanal entonces si pensamos de esas fechas y hablamos de la industria editorial nuevo hispana no aplica ahora si restringimos todos estos proyectos a la industria editorial los pensamos en términos de quienes están o no en la canie es inviable me interesaría si quieres compartirme ahí están mis contactos qué es lo que estás entendiendo o cómo estás analizando qué es lo que te interesa para ver si es viable o no viable el término ¿no? entonces porque también hay que saber tener un poco más de datos para dar una orientación más consistente pienso yo perfecto Durruti de Alba pregunta si tendrás algún comentario acerca de Ediciones Coyoacán bueno Ediciones Coyoacán es de los de finales de los 70 propiamente entonces ya no me entra en el periodo y ellos se han dedicado sobre todo a hacer edición hasta cierto punto de libro académico algunos que otras narrativas pero a mí me parece que es un proyecto un tanto cuanto laxo y flojón no en un mal sentido sino vaya que que en su momento pues fue reconocido pero que quedó un tanto cuanto al margen ¿no? entonces se quedó muy anclado el problema de los de los proyectos editoriales a veces es que no evoluciona y los proyectos editoriales también tienen que evolucionar con el tiempo a mí me parece que este caso y el de Fontamara son editoriales que se quedaron un poco en los años 90 tanto en sus prácticas como en los mecanismos mismos de distribución de pensar el libro también ¿no? o sea porque pensan en términos de la edición de libros pero acuérdense el libro ya no es solamente el montoncito de páginas con ISBN entonces ojo bueno espero que haya servido pero te están pidiendo si puedes decir tu contacto ¿cómo contactarte? ah bueno había dejado mis correos al final de la presentación pero si no es jenny j e doble n y arroba iib mayor i punto unam punto mx si se les va mi nombre entren a la página del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información y vi también y ahí pueden encontrar mi nombre en el listado de investigadores y si no pues ahí ahorita que entren pues ya me mandan una invitación de facebook o que sea y con mucho gusto les contesto para cerrar quisiera hacerte yo una pregunta digamos a ti bueno en realidad son dos preguntas una ¿qué opinas del término curaduría editorial? que implica también como un corrimiento digamos al menos de usos semánticos de la palabra que se ha aplicado bastante para proyectos muy contemporáneos editoriales y la otra es ¿hacia dónde crees que van a ir los estudios de la edición después de la pandemia? ¿si hay un cambio epistemológico o en qué direcciones podrían mostrarse esos cambios? ok bueno primer ahora sí que primer asunto ahora sí que voy a empezar de la última pregunta pienso que y lo hemos estado viendo que hay una carencia los estudios del libro y la edición tienen sobre todo una beta histórica ligada a lo impreso no en un sentido peyorativo al contrario en un sentido muy rico pero me parece que metodológicamente no hay una propuesta que nos permita verlos en términos de digital o en términos de poder analizarlos de otro modo ahorita estamos con la pandemia boom boom de los proyectos de audiolibros plataformas de audiolibros y que implican otras formas de lectura entonces por ahí los papistas sin ánimo de ofender a nadie pero la gente que es más conservadora o tradicional con la lectura pues no considera eso una lectura cuando lo que tenemos son múltiples formas de leer hoy en día pienso que debería de haber una apertura mayor hacia ver los aspectos de la digitalización o de lo digital no como libros que salen en formato pop html que si ahora se utiliza esto que se utiliza esa plataforma me parece que la cuestión de la teoría sobre la digitalidad en el caso de los libros está ausente no se cuestionan los términos no se cuestionan las formas no se cuestionan la inviabilidad de utilizar nomenclaturas de antaño eso tendríamos que cuestionarnos o sea es lo mismo que en cualquier cuando analizamos cualquier otro fenómeno porque ya no se utiliza porque ya no se utiliza personas discapacitadas o personas con tal o cual ¿por qué? porque ya no es válido porque ya no hay manera de entender la realidad es muy distinta y la realidad de la edición por ejemplo los estudios del libro y la edición tú lo sabes como una de las grandes y nos da muchísimo gusto a los que trabajamos directo o indirectamente contigo de promover este campo de los estudios del libro y la edición es un campo transdisciplinar interdisciplinar que se apoya de muchas herramientas pero que no está anclado ni en la literatura ni en la historia ni nada porque hacerlo de esa manera es condenarla a un ostracismo y a una inviabilidad ahora los estudios yo he visto todos los proyectos que se están generando hacia los estudios del libro y la edición se siguen centrando en lo impreso en estudiar las colecciones anteriores y de lo de ahora nadie está documentando nada o sea si acaso tenemos documentación en las tesis de maestría de doctorado que abordan una que otra cosa pero no estamos teniendo nada no estamos construyendo nada con nuestro presente reciente y ahí sí me acuerdo mucho de lo que dice mi colega Perla Rodríguez que trabaja cuestiones de preservación digital mientras más tengamos cosas del escenario digital como el riesgo de pérdida es 500 veces mayor más información vamos a perder vamos a quedar más vulnerables no vamos a tener o encontrarnos en mercado libre o en una biblioteca el ejemplar deshaciéndose no vamos a tener eso porque con los archivos eso no pasa entonces ahí me parece que la mirada tendría que ir sobre esos proyectos sin descuidar lo otro pero tener más ese alcance futuro y más una apertura ¿no? de no regresar tanto al pasado sino ver el presente y el que si no lo estamos haciendo pues ahí es a una falla perdón se me pasó tu primera pregunta Marina ¿cuál era? perdón ahora te digo sobre el concepto de curaduría editorial que en realidad sí lo estás respondiendo indirectamente ¿no? porque cambiar la mirada implica también cambiar lo que entendemos por editor y esto se vincula a una pregunta que nos hace Eduardo Reséndiz que dice consideran que el término editor ¿cómo consideran el término editor? dice creo que la palabra ya es préstamo como por ejemplo el editor de videos o de fotografía es decir digamos acá ¿cuál es la correlación entre la actividad la acción editorial y el medio en este caso que es el fotográfico o el videográfico que de hecho es parte o de los archivos sonoros que es parte de lo que trabaja también Perla la colega que acabas de mencionar pero bueno preguntarte a ti sobre tu opinión respecto del uso de cómo se ha acuñado y del uso sistemático de la palabra curaduría editorial mira yo creo que está mal enfocada siempre hacen el trabajo de un editor es un curador porque como en un museo selecciona contenidos o suprime quita pone y editorializa o comenta por así decirlo la curaduría editorial como tal que se ha estudiado sobre todo en los escenarios que es el escenario inglés y el escenario francés para cuestiones de estrictamente lo editorial que es de 2005 para acá tiene que ver con el reuso de información es decir un poco la lógica del antologado de lo que ya tú tienes en otras colecciones de libros en otros documentos etcétera para crear una nueva obra esto no necesariamente lo hace un editor sino que ya es un especialista que solamente busca sobre obras o sobre contenidos que pueden ser texto video etcétera para crear una nueva obra o sea su chamba es esa y se la pasa no hay material original y se la pasa el editor entonces ahí se hace un trabajo de curaduría sobre material que puede ser reusable pero no hay nada de material nuevo y el editor puede trabajar con ambas cuestiones lo nuevo lo viejo pero si es una cuestión separada o al menos en el ámbito inglés y francés se ha manejado como una separación como una actividad como alguien que se especializa y te dice nuestro curador editorial es fulano entonces ¿qué va a hacer? buscar y panear información no va a leer originales no va a leer nada nuevo va a seleccionar y proponer y decirte mira te armo esto y léelo editor y dime si sí o si no o qué le cambio hace una suerte de autoría pero no de cuestiones originales sino de cuestiones que ya están y que pueden ser reusables es sobre todo esa noción de reuso de la información que entra aquí no de innovación entonces por default un editor no puede ser un jurador son cuestiones separadas digo puede ser la misma función pero estarían como más o menos separadas ¿no? Ok en una de las sesiones pasadas una persona que nos acompañaba preguntaba sobre cómo sería o cuál sería el equivalente del frontispicio pensando como en referente físico del libro impreso en la edición digital y esto me permite a mí también preguntarte estos marcos del estudio clásico de la materialidad cómo se transmiten o en qué medidas son útiles o no cuáles son las limitaciones para el estudio de los aspectos en este caso visuales de lo digital o qué sería el aspecto de los estudios equivalentes a la materialidad de lo digital mira ahí es es interesante con una con una alumna de una maestría de justamente edición quería nombrarle quería hacer un cómic un web cómic digital ¿no? entonces quería nombrar cada una de las que pasaban páginas no son páginas no puedes utilizar el concepto página esto cada una es una pantalla y todo esto lo que tú tienes que sería como la caja del libro etcétera es una interfaz entonces tú trabajas sobre una interfaz y tú puedes organizar en función de eso pero tiene se acerca más o tienes que crear un híbrido en función de por ejemplo los parámetros de la W3C que es quien regula la estructura de la información en la web pero ya no aplicaría ese concepto de página porque no es una página es una pantalla ¿no? ahí por eso volvemos a ¿qué es lo que quieres hacer? ¿en qué materialidad? porque también se habla de la materialidad digital y entonces hay cosas que no tienen una equivalencia tú en un libro sabes que la página va a terminar en cambio en la hipertextualidad es arborescente tú picas y picas un link y te puede llevar lejísimos entonces hay cosas que tenemos que ir erradicando cuando hablamos de proyectos digitales y eso no es ni bueno ni malo es simplemente otra realidad pero no puedes seguir llamándole página algo que no es una página perfecto pues entonces no lo vuelvo a hacer no, no y todo este cuadro en el que estamos es una interfaz no, ya lo sé ya sabes que es como como me auto ironizo Jenny te agradezco muchísimo porque desahogaste todas las preguntas que nos hizo el público y estoy segura que te van a seguir contactando porque es apasionante el tema que nos trajiste yo quiero como coordinadora del ciclo agradecer tu presencia y a cada uno de quienes nos acompañaron para mí fue una experiencia muy enriquecedora y sobre todo que ustedes quienes nos acompañaron nos marcan todavía con mucha nitidez todo lo que nos falta por trabajar todas las oportunidades que tenemos para seguir haciendo la historia del libro y la edición en México en ese sentido los invitamos a ver los perfiles de cada uno de los ponentes del ciclo también los invitamos a seguir el canal de YouTube estudios del libro y la edición que estamos enriqueciendo con materiales audiovisuales los invitamos a amigarse del sitio de Facebook del seminario interdisciplinario de bibliología donde periódicamente estamos publicando actividades en torno a estos temas y también a que nos escriban con sus comentarios sus sugerencias sus críticas sus propuestas para que podamos seguir justamente en esta derecha de aprendizaje yo les quiero agradecer muchísimo y cedo la palabra a Yasmín y me despido de todos ustedes muchas gracias muchas gracias doctora Garoni muchas gracias doctora Guerra por este maravilloso la conferencia de hoy y por este maravilloso ciclo que pues nos ha abierto una perspectiva sobre este tema que por algunas circunstancias en la academia no habíamos abordado de manera tan profunda pero que hoy pues lo logramos hacer y como yo les comentaba a los asistentes vamos a hacer todo lo posible por darle continuidad a estos temas que tienen que ver con la historia del libro y pues invitar a más ponentes a seguirnos coordinando para poder realizar estas actividades estas conferencias que por fortuna tal vez en medio de estas circunstancias de pandemia pues la virtualidad nos ha permitido llegar a muchos de nuestros espectadores no solo en la ciudad de México sino en los estados de la república y de los demás países de América Latina que les agradecemos mucho estar pendientes pues de nuestra transmisión de este ciclo de darle continuidad y pues no me resta más que despedir y agradecer a la doctora Garoni en nombre del doctor García Diego director de nuestra academia pues la realización de este ciclo gracias a ustedes que son lo más importante los coordinadores de los ciclos los ponentes y los espectadores de cada una de nuestras conferencias y pues nos vemos en una próxima transmisión por favor estén pendientes de todas nuestras actividades que tenemos en la Academia Mexicana de la Historia sin más pues que tengan muy buena tarde en la Academia Mexicana Gracias.